Estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer la segunda parte de mis cosas de Sonic Segunda parte, así que vamos a comenzar con la primera cosa, recuerden suscribirse, darle like Y comenten algo si quieren, pero si quieren no, así que no me importa Así que comencemos, dale Primero tenemos este juguetito de Sonic como motoría Es como un astronauta, tiene pies, son zapatillas de astronauta, está demasiado bueno Le pongo, baja clasificaciones, le pongo un 8 Y después tenemos a los Sonics, 1, 2, 3, 4 Tengo esta banda de peluches Sonic, no sé cómo, pero tengo 4 Espero, espero no tener más, porque por favor, ya serían mis hijos, Indoria, ¿no? Tengo juguetito de cosas Tardeado tengo, pero bueno, vamos con el primero que tuve Este fue un normalito, Indoria, no tiene nada Sonic normalmente hecho Después tenemos un Sonic más... Más chiquito Como a dos en termo, no sé cuándo, pero bueno Más chiquitos Y esto no tiene sus cositas amarillitas Así que son, ¿son cordones o qué? Después tenemos a Sonic, chiquito, chiquito, me encanta Tiene ahí como durita Toma ya Tiene 2 púas y debería tener 6 Pero no importa Es como un chavarito acá, tiene 12 Este sí tiene sus cositas Aunque no se le salen, pero no es mi par Y después tenemos a este otro Que este tampoco tiene, ¿cuánto no tiene? Tiene su colita Y la carita Porque sin cara sería... Sonic sin cara Y esos son de 3 que tengo No, 4 Después tenemos a... Pantuflas de Sonic No sé si se ve bien Pantuflitas son de Sonic También tengo otra Porque si no tenía un pie Y voy a ver qué olor tiene ¿Vale? Bueno Más feo el olor Y bueno chicos Esas fueron mis... Mis 4 cosas Que vi Desde que más que tengo De Sonic De Sonic Porque si no serían repetidas Todas, todas, todas Todas Pero bueno Es eso Así que me despido Yo soy Sandy Bienvenuto Y... Chao Chao